Volvamos a la política Lo de que Prín vaya a atacar a la institución no monárquica No lo creo, y en eso estoy de acuerdo Pues yo se pone de nuestro lado que la de la margen de la historia Porque la revolución no se detiene, no hay Toste a poner la guillotina en la puerta del sol Pues si se dio la guillotina, la guillotina No voy a seguir toda mi vida escribiendo completo Y despotricando contra los bolvones, si se dio la guillotina La reina, fa, guillotina, los chulos de la reina Más, guillotina, los chulos de la reina Más, guillotina, los grisos Más, guillotina, los obisbol que nos rodea Guillotina, 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 guillotina Todos guillotinados se sienten a la guillotina Si señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.